Promocionado por Yacera Casihanri aquí, sábado por la mañana aquí, que él va a competir El puro mío le va a tirar ahí, va a competir dos palomos Va a coger primero la paloma, pues el primer palomo que es el empejerao, ¿no? Tira ahí, hermano, a ver Sí, déjalo ahí para que coja el otro, espérate El 3 El 3 Vamos a ver aquí Son los números que estén en pluma, porque esos son los números que tenía puesto Los números 3, la ceniza del pi Mírala aquí, una humadita del pi Mírala ahí, la paloma del pi Coge el otro papelito para el otro palomo ¿Qué color es el otro palomo? El azul El azul El 4 Mírala ahí, la paloma mosqueada de Leo Machete Mírala ahí, Leo Machete, la número 4, la mosqueada Mírala ahí Ya, fuego a la lata La humad del pi para el empejerao Y la de Leo Machete para el azul Ahí ya se le soltó la paloma Ahí está el viejo mío con el cronómetro ahí Miren el palomo aquí con la paloma Todas están abiertas, llevan una semana en mi casa Miren la paloma ahí, el palomo lo echó tiro Y ella siguió, ahí siguió el palomo Mirenlo ahí Allá está la paloma, mirenla allá atrás El palomo viene con ella ahí ¿El palomo viene con ella? Sí, el palomo viene echándole unos tiros Miren la paloma ahí pasó y el palomo le echó tiro ¿Ya el palomo le salió de nuevo allá, no? Sí Ah, porque se pegó con un palomo por allá, miren La paloma cogió para allá con un palomo azul para allá Ahí salió el palomo, ahí salió, ahí salió Voy a ponerle esto ahí, a ver si viene para acá Ahí se va a pegar con la paloma, ahí se va a pegar con la paloma Ahí vinieron, entraron dos o tres palomos en el área ahí Que se pusieron a joder con la paloma El palomo se había tirado y ya salió ahí, la pegó Mira, la trae ahí Ahí la trae, mira, lo oí, mira Ya, qué bien Palomo, ahora que es un tren para el techo Vuela bien la palomita Vuela bien la paloma No es jamón, no Esa es la del pi La del pi, el de allá, el de Hollywood Ahí cogieron para allá de nuevo, el palomo le fue a echar tiro Ahí entró el palomo con la paloma cabrera, la tiró Mira, la puso, ¿dónde podemos ir para grabar esto? No, no, que podemos perder tiempo El cronómetro para Ahí el palomo le brinco para allá Y la paloma brinco Amando, tienes que parar el cronómetro cuando yo te diga ¿Qué hicieron? ¿Salieron a volar? Ahí salieron a volar mi gente Aquí está muy tapado aquí para coger el cajón, pero bueno Ahí Mira, ven acá Yo te digo, a ver Deja ver el cronómetro Tú tienes que tocar el rojo cuando yo te diga Tocas el rojo nada más, ¿ok? Ahí están la paloma, ahí La paloma siguió, compadre La había tirado y la paloma ahora El palomo le echó tiro y la paloma siguió Mírala ahí Ahí está trasteando, el palomo la mató Trasteándole la mató Mírala ahí Vamos a parar aquí a ver Ahí viene la paloma, mira, ahí cayó Ahí, a él le había marcado ahí Ahí la tienes, mira ahí, la tienes allá arriba, mirenla Ahí bajaron No, 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 mira la paloma aquí, mírala aquí Ahí brincó el palomo para allá Mírala ahí, mira Ah, está bien, tícanos palomos Salieron Ahí salieron de nuevo ahí La palomita le puso a brincar en el techo y el palomo le dio un viaje Mírala ahí, mirenla ahí, ahí la trae Ahí viene por allá atrás el palomo Ha hecho tiro él ahí abajo Ahí está el palomo con la paloma ahí Ahí creo que ha hecho tiro y el palomo le siguió Siguieron, siguieron los dos para allá Vamos a ver abajo ahí, que ahí viene por ahí atrás echarle tiro Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí el palomo se tiró y miren la paloma aquí Miren la panza, se tiró a mí En la farola Ahí cae en la farola la paloma Ahí va para abajo, que se pela, mírala Ahí bajó Vamos, mijo, que ya la tiro para allá abajo Salió Al palomo le dio sal Le ha dado con tres viajes Ponerle esto ahí Ahí viene de nuevo con la paloma ahí Le ha dado unos viajesitos ahí Está estimulado con la paloma Eso la tiene No la ha perdido por lo menos Vamos a ver, ahí viene Ahí viene el palomo con la paloma ahí Ahí le he hecho tiro No, míralo aquí Míralo aquí Es que está muy tapado aquí No puedo casi prácticamente ni ver el palomo Ahí vienen de nuevo ahí Ahí corta el video este Ahí entró Ahí la puso, ahí la puso Ahí miren el palomo Ahí miren el palomo El palomo va para abajo Ahí a darle cajón El palomo está dando cajón ya Y miren la paloma ahí arriba Ahí la tiene ahí Ahí salió la paloma Mi gente El palomo le está dando saque Mira ahí el palomo le salió Ahí le salió Ya está puesto para allá Lo que pasa es que imagínate También está incómodo aquí Con carajo Ahí dos palomas ahí Ahí cogieron para allá Ahí viene un aliblanco ahí Con una paloma Ahí cogieron para allá ¿Dónde se metieron esa gente? Ahí va la paloma Por ahí para allá Miren el palomo ahí también para atrás Allá se le pegó un palomo azul Allá también miren No hay un palomo aquí El carajo Él la va a matar Él es el primero que la tenía aquí La tenía liquidada aquí El primer vuelo la tenía aquí Ahí viene con ella ahí con el palomo ese Ahí viene un palomo azul ahí arriba La paloma ahí viene el palomo con la paloma ahí La paloma le siguió ahí Mirenla ahí Mirenla ahí ¿Dónde está el palomo? ¿Dónde está el palomo? Vamos a ver ¿Dónde está el palomo? El palomo cogió para allá atrás El palomo cayó y ahí salió el palomo Salió, salió pa' al cajón Está ahí arriba Él está ahí arriba Ahí el palomo se le metió para acá atrás Mirenlo ahí Mirenlo ahí Miren el palomo ahí El empederado Es un asunto chetea así Medio empederado Ahí está ahí Y la paloma se le metió para acá atrás Vamos a ver Ahí sigo grabando cualquier pola Ahí salió el palomo ahí Tenía la paloma tirada aquí atrás Y ahí salió la paloma Y él le salió enseguida Vamos a ver Vamos a grabar para acá Que él entra por ahí atrás Ahí viene Ahí viene la paloma arriba Ahí viene abajo Ahí entró el palomo Miren la paloma La farola de nuevo Le puso ojo de oro a la niña Ahí la tiene Ahí está el palomo Mirenlo ahí Miren la paloma ahí arriba Si él le da un trasteo para allá Mira ahí le bajó la paloma a mí Le dio otro viaje compadre Fíjate que la paloma no quiere ni salir ¿Vas a alcanzar ahí? Está así Ahí el palomo Vuelve a tirar la paloma ahí La tiene matada ahí Ahí está el trasteo para allá Para su techo Y viene la paloma ahí Esa valla ahora ¿Esa costó un atentado aquí o qué vola? Ese es el decimo Ahí tiene la paloma Tira ahí cabero Vamos a ver Ahí la paloma le brinco para allá Y él se tiró para el cajón Vamos a ver que vola Ahí se tiró para el cajón Para abajo El bajo de arriba La paloma es la que está arriba La paloma es la que está arriba Mírala ahí en el techo Ahí está la paloma ahí en el techo Y el paloma le está dando cajón Mira ahí a mí Ella le brinco para adelante Está pesada Salieron los dos ahí A la paloma le salió El paloma está dándole cajón Y le salió Ahí están volando ya La otra paloma que te tocó Es la mosqueda esa de Leo Machete Que dice Leo que esa es dura ¿Esa es qué? Que es dura La paloma está seria Hace unas semanas ahí en la casa Ahí está abierta Está seria Mira la paloma aquí Ahí el palomo le echó tiro Y ahí le entró la paloma en el techo al lado Mira la valla a mí Mira la valla a mí Viene para siempre Ahí está la paloma tirada ahí La tiene tirada ahí al lado Mirenla ahí El palomo está en su techo Y la paloma cayó en el techo al lado Ahí le brincó la paloma El palomo le estaba dando cajón Y ella brincó para allá Ahí está el palomo Se tiró para abajo Ahí vino la palomita para acá Para la punta del techo De la parte delante de la casa Mirenla ahí El palomo le está dando cajón Y ella está brincando De techo en techo para acá Ahí la paloma la había dado un saco Ahí el palomo le salió Le está dando cajón Y le salió Están volando de nuevo Y el palomo la tiene dominada Lo que pasa es que la palomita está más adera No quiere ir para la parte de atrás de la casa La ha puesto a brincar aquí Por todos los puntos Los techos estos y adelante ¿Dónde se metieron? No lo ve allá atrás, ¿no? Y le dio por volar a la paloma Sí, sí La paloma vuela La paloma vuela bien, sí Ahí viene el palomo Ahí vino con la paloma Entró con la paloma Mirenlo ahí Le echó tiro allá atrás No le echó tiro Ahí, 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 ahí Tírala atrás, brother Tírala atrás Tírala atrás Y cayeron ahí En la punta del techo Vamos, papi Para el cajón Vamos Ahí el palomo le enseñó el cajón Pero para allá Para la punta del techo De allá Vamos Le tiro directo allá Ahí le salió la paloma Ahí le salió la paloma Ahí el palomo le siguió Mira la paloma Se tiró en la farola Ahí, mí La palomita se puso jodora Se ha tirado tres veces En la farola Y apunta los techos Para acá Y se pone el carajo Ahí está La paloma Estaba tirada por aquí Atrás El palomo le siguió Ahí Andan por allá atrás Ahora La paloma Le sale bastante a volar Están un poquito Inquietos Ahí el palomo Le echó tiro directo Por allá Ah, no Míralo aquí Míralo ahí Ahí cayó Y mira la paloma Ahí, mira Para la farola Ahí el palomo Le está dando cajón Mi hermano Ahí está la paloma Ahí arriba Mírenla ahí Si ella se asoma A ver palomo Sí Hace falta que se asome A mí Oye, vamos para allá Que está en tiempo Mojito Está mirando por las cámaras Está mirando por las cámaras Yo puedo grabar La pantalla de tu teléfono Si la paloma entra Y después vamos Muy bien Ahí la tiene Ahí Mi gente Palomo Dando cajón Ahí Está la paloma Ahí Mirando Para abajo Ahí Ah, ahí la paloma Brincó para acá ¿Qué tiempo tiene hermano? 27 27 Sí El palomo está dando cajón Y la paloma le vino para acá Para la punta del techo Para acá La paloma ha salido Lleva 28 minutos ya Ahí están los palomos todavía Salió la paloma ahí Y el palomo se quedó Dando cajón ahí Se le dio en la buchera No Vamos a ver Bueno mi gente Ahí está la paloma ahí En la farola de nuevo Ahí Miren el palomo ahí Le da la competencia Hasta el cerrar ya La palomita no ha querido entrar ahí Vamos a ver que vola Y ahí se paró el cronómetro ya 30 minutos Ahí se paró ya Y ahí se sigue el palomo con la paloma Pero ya Ya no cuenta ya El primer palomo de Henry Que no cogió la paloma en la primera vuelta El empedrado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!